Se mueve el tiro con arco y Medellín vuelve a ser sede de un campeonato nacional. Más de un centenar de arqueros se dará cita este fin de semana para la válida que entrega puntuación en el ranking nacional y así escoger las elecciones nacionales. Varios compromisos internacionales se vienen encima entre Copas Mundo y fogueos internacionales. La segunda cita del tiro con arco nacional será este fin de semana en Medellín. Se tiene idea que sean solamente tres selectivos. En marzo ya quedaría constituida la selección nacional de Colombia, va compuesto por cuatro tretas, para que puedan asistir a la primera fase de la Copa Mundo que va a ser en Shanghái, China. Serán tres paradas para confeccionar los equipos nacionales que también estarán en México, Arizona y las demás paradas de Copa Mundo. La segunda fase de la Copa Mundo que va a ser acá en Medellín y la última fase del mundo que va a ser en Turquía donde ya se decidiría el objetivo fundamental que tenemos. Nosotros para cumplimentar esta preparación que es lograr la clasificación del equipo hacia los Juegos Olímpicos de Río. Con el equipo femenino de arco recurvo ya clasificado a Río, el gran propósito es armar el equipo masculino y clasificarlo. Mientras esa flecha da en el blanco, este fin de semana será el segundo selectivo nacional para ver qué tan certeros están los paisas. ¡Gracias! ¡Gracias!